La aclamada realizadora neozelandesa Jane Campion regresa con El poder del perro, un drama del oeste estelarizado por Benedict Cumberbatch. Hay que fijarse en cada detalle de esta obra densa y significativa. La simple frase inicial, a cargo de un narrador que nunca se vuelve a escuchar, ofrece la clave para interpretar el esquivo desenlace. La narración se divide en capítulos, como la novela de Thomas Savage, en la que está basada. Se ubica en Montana en 1925, aunque la cinta se rodó en Nueva Zelanda, tierra natal de la directora. Jesse Plemons y Benedict Cumberbatch son los hermanos George y Phil Burbank, dueños de un rancho ganadero. El primero es afable y bien educado, el otro es rudo y dispótico, siempre listo para mortificar a los demás. George se casa de manera sorpresiva con Rose, Kirsten Dunst, mujer viuda y madre de un joven, Cody Smith McPhee, tímido y sensible. Phil inicia una batalla psicológica contra Rose, a quien considera como una intrusa en su propia casa. Al compás de una formidable partitura musical de Johnny Greenwood, tensa e inquietante, el poder del perro se desarrolla a paso lento pero muy firme. El suspenso a quema lenta parece una bomba de tiempo a punto de estallar en cualquier momento. Este western moderno, con matices de drama psicológico, cuestiona sutilmente el mito de la masculinidad, mientras sugiere la presencia en cada personaje de secretos ocultos y traumas irresueltos. Actitudes de intolerancia y homofobia revelan indicios de inseguridad, homosexualidad reprimida y deseos frustrados. En este sentido, cobra un peso enorme la figura ausente de Bronco Henry, vaquero legendario al que todos recuerdan y mencionan, sobre todo Phil. Las actuaciones son excelentes, pero la de Benedict Cumberbatch es fuera de serie. Compleja y matizada, es digna por lo menos de una nominación al Oscar. Jane Campion, autora del clásico de culto El Piano, regresa al cine tras 12 años de ausencia y está en su mejor forma, elaborando una obra misteriosa y envolvente que atrapa de principio a fin. Espléndida fotografía panorámica por Ari Wegner. Calificación 9. Calificación 9.